Tuve una cita con la chica más tierna de todo Cucuta. Bueno, ¿cómo se llaman? Angelina. Angelina. Un placer, Andra, y se cuida. Señora, algún día conquistaré a tu hija. Chao. Chico, no pregunta. ¿Saldrías conmigo por 50 mil pesos? No, ¿es en serio? Sí, pues es una cita. La idea es que usted ponga las reglas y yo pago. Bueno. ¿Sí? Mi momento ha llegado. ¿Cómo te llamas? Nailin. ¿Nailin? Un gusto me llamo Andrae. ¿Para dónde ibas? Voy a ir a comprar un tratamiento para el cabello. ¿Un tratamiento? Ok. ¿Son señores de acá de Cucuta? Sí. ¿Sí? ¿Cuánto hay habiendo acá? Toda la vida. ¿Toda la vida? Debe decirle que está muy hermosa, la verdad. ¿No hay problema con que grabe? No, normal. Espero nos vamos a llevar bien. Y que tengamos una excelente cita, ¿bueno? Nailin tiene que comprar un tratamiento para el cabello y pues vamos a acompañarla. ¿Puedo pagarte el tratamiento? ¿Sí se lo puedo pagar? Al parecer su tratamiento no lo vendían aquí. ¿Qué pasó? No había. Seguimos buscando, pero nos decían que no había. Se le miraba triste. Claramente después de estar preguntando al fin, encontró lo que buscaba. Bueno, la señorita ya compró su tratamiento. La verdad ha salido barato. Es más, ahorita le va a dar una sorpresa porque toda le queda cubo para que compre algo más. De momento, la idea también es divertirnos hoy. Entonces, ¿qué te parece si vamos a jugar? Sí, vamos. Para tener más confianza. ¿Sí? Sí, muy bien. Obviamente, nos vamos a tomar una foto para el recuerdo, para que no se olvide de mí. Hola, me llaman Romeo. Hola, me llaman Romeo. Es un placer conocerla. ¿No quieres ser mi novia por 10 minutos? ¿No? ¿Por qué me miras así? ¿Qué tal quedaron? Bueno, una para mí y la otra para usted. Venga, quiero hacerle un detalle. ¿Me va a acompañar? No, no es acá adentro. Acompáñame, acompáñame. Es que estoy mirando algo que le hace falta. ¿Puedo dárselo? Sí. ¿Sí? ¿Me presta su celular? Ay, ya sé. ¿Me lo presta? Sí. ¿Me da la autorización? Ay, no. Buenas. Ay, gracias. Buenas. Jefe, para ponerlo protector a este celular. Vea cómo está eso. Ey. El que quiera se puede ponerle a 10 y le doy un buen celular a la chica. Vea, eso está. Es que no trabaja, todavía está estudiando. Deben entenderlo un poquito, ¿no? Su celular, la verdad, sí estaba bastante dañado y maluquito, así que decidía hacerle un retoque. De nada. Gracias. A ver, yo veo. Vea, vea que le quedó lindo, le quedó lindo el celular. Ay, lo veo tú, Yui. Bueno, Nailin. Yo quisiera que me contaras, pues, no sé, un poquito de lo que aspiras en esta vida, ¿no? Me dices, me dices que estabas en el colegio. Sí. ¿Qué quieres hacer después de, qué quieres estudiar después del colegio? Pues, tengo pensado estudiar criminología. Criminología. Ajá. ¿Te gusta? ¿Te llama la atención? Sí. Qué chévere. Me gustaría. Por ejemplo, yo, yo siempre quería hacer ingeniería, pero pues, de momento no se me han dado las cosas y ando tratando ahí de darle. Pero qué chévere que empieces a estudiar eso. Y, pues, no sé, cuéntame un poquito más de ti. ¿Sí? ¿Qué te gustaría saber? ¿Por qué tan soltera? Sí, estoy saliendo con alguien. Ah, ok. ¿Nada que hacer? Bueno, pues, ya, si tú lo dices. Pero, puede que haya algo oficial. Sí, obvio. ¿Sí? ¿Cuántos llevan conociéndolo? Un mes y medio. Llevan un mes y medio. Ah. El pelado sí lo ha demostrado, pues, por su parte, ¿no? Se supone que en relaciones mutuas. Sí, poco a poco. Poco a poco se van conociendo. ¿Con quién vives? Vivo con mi mamá y con mi hermana. ¿Toda la vida he vivido acá en Kubuta? Sí. ¿Toda la vida? Toda la vida. Yo, la verdad, pues, ya me quiero ir de acá. No estoy tan amañado. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Por la calor, más que nada. Hace mucha calor acá en Kubuta. Yo no sé cómo hacen ustedes. Demasiado calor. Sí, pero yo sí sí está amañado. Pues ya es costumbre. Pues también. Es la costumbre. Eso sí es verdad. No, yo creería que para finalizar, ¿qué te parece si vamos a comer? Tú y yo. ¿Vamos? Sí. Y después de eso te tengo un reto pequeño y bacano. Muy bien, vamos. ¿Sí? ¿Te parece? Vamos. Dale, pues. Y para mencionar, siempre ando al millón. Una fuera y una aprieta, no la juegues mucho que saco el dragón. Si no es de uva, que sea de cocón. Pero que sea lavada, si no quieres no, si no... Trampa. Tijeras, después las tijeras. Un, dos, tres. Vieron el aire, se llevó la base donde estábamos colocando la hamburguesa. Tijeras, después las tijeras. Tramposa. Tijeras, papel o tijeras. Un, dos, tres. ¡No! Tijeras, papel o tijeras. Un, dos, tres. Sí, yo tengo tramposa. Eso se dañó. Nayli, ¿qué te pareció todo? Ya que me dijiste que tenías que irte, ¿no? Sí. ¿Qué te pareció todo? Súper bien, me gustó. ¿Tendrías otra cita conmigo? Podría ser. ¿Podría ser? Podría ser. ¿Lo pensaría? Lo pensaría. La verdad, pues, yo también la pasé muy chévere. Y, pues, me caíste. Y, la verdad, muy bien me caíste. ¿Te ayudo con el in-driver o qué? Sí. Se llegó la despedida. Naylin se tenía que ir. Déjenme saber qué opinan ustedes sobre Naylin. Aquí, a través de un comentario, yo los estaré leyendo. Y, ya saben, que si llegaron hasta esta parte del video, no olviden compartir y dejar su chumba de like. Ya saben, pues, se me cuidan. Gracias.